¡Suscríbete al canal! Código Marcelo de la Tienda, la verdad que se me ayuda bastante En el caso de que os haya ayudado en algún momento con algún vídeo Se le hace muchísimo si lo usáis, así me apoyáis vosotros a mí Y dicho todo esto, empezamos con el vídeo para tener este cursor Ahora mismo ya estamos en el escritorio Vamos a tener que hacer varios pasos que son muy sencillos Vamos a darle primero la tecla de Windows Vamos a escribir panel de control Se nos va a abrir esta pestaña Y recordaos también que tenéis una playlist en la descripción del vídeo En la que tengo todos los vídeos ordenados uno por uno Que os van a salir bastante bien, echadle un vistazo chales Porque la verdad que esto me llevó su tiempo hacerlo Así que bueno, se le hace muchísimo si os pasáis Aquí por default, si nunca lo habéis tocado, os vendrá así Lo único que tenéis que hacer para cambiar esto Será darle a la categoría Y darle a iconos pequeños Le dais a mouse Y aquí algo que recomiendo bastante es que tengáis la mejora La precisión del puntero desactivado Os va a ayudar bastante Y vale, ahora me lo voy a quitar Me voy a quitar ese cursor Para así hacerlo de nuevo Y que vosotros veáis como se hace Vale, ahora mismo tengo el ratón default Por así decirlo El cursor que viene por defecto con todos los ordenadores Y lo que tenéis que hacer sencillamente será Darle a examinar Vais a bajar Y como he dicho antes no tenéis que descargar o nada Es bastante sencillo de hacer Y aquí podéis elegir entre todos estos En mi caso pues voy a elegir este de aquí Lo voy a dar a abrir Como veis ha cambiado ya el cursor Le vamos a aplicar para que surjan los cambios Y como veis ya tendría ahora mismo el cursor Ya sabéis que podéis elegir entre varios de estos En mi caso yo el que suelo usar por lo normal es este de aquí Esto tarda un poquito Pero bueno, vale, ahora mismo como veis ya tengo el que tenía antes El que he puesto anteriormente a este Es igual pero solo que no se ve de la misma manera Es un poquito más transparente por así decirlo Y este me mola mucho más porque es mucho más minimalista Y queda muy muy bien Y esto al igual que con este cursor podéis hacerlo con otros Por ejemplo voy a poner otro para que lo veáis Voy a ponerme por ejemplo este de aquí Le vamos a aplicar Y ahora se me cambiaría el cursor y lo tendría siempre Vale, como veis me acaba de cambiar el cursor Este es un poquito raro pero bueno Era para que os hagáis una idea de cómo hacerlo Y eso serían los pasos para tener este cursor Que mucha gente lo quiere Ya sé que muchos streamers y demás también lo usan Y queda mucho mejor que la verdad Queda mucho mejor que el cursor que nos viene por defecto con el bordador Así que probadlo A mí la verdad que me mola bastante Siempre que me cambio de PC y demás Pues lo primero que hago es cambiarme el cursor Porque me mola mucho este Y creo que a muchos de vosotros también os va a molar bastante Y la verdad que queda mucho mejor a la hora de jugar A la hora de cambiarse las cosas en el inventario y demás Queda muy mucho mejor la verdad Esto sería todo Ya sabéis que se les hace muchísimo suscribir Chavales Hemos llegado ya a los 4K de sub Se les hace muchísimo de verdad que os suscribáis A ver si este mes o antes de que acabe el mes Llegamos a los 5.000 No sé qué pase pero bueno Yo voy a seguir subiendo vídeos cada semana, cada día Y ya depende de las ideas que me suben y demás Pero bueno Ya sabéis Se les hace muchísimo suscribir Si os podéis activar las notificaciones Y recordaos también que tenéis una playlist en la descripción del vídeo Gracias muchísimo si os pasáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima Adiós 20 40 Es muy durito Espera, pero se lo tengo un fusible Seguido, seguido 21 21 No lo veo Vale Estar al otro Está más sobero Ah, está aquí 20, 21 Hostia, no Hostia, hostia, hostia ¿No está? Te marco Aquí Voy, voy No, no lleva escudo No lleva escudo Crack es guay Está 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 guay Como perfecto Eh, compadito Crack es Crack es Crack es 33 guay 33 guay Bueno, aquí está Lo corto Qué más sonado No te voy a hacer Cuidado, otro, otro Cuidado 34, crack es Bueno Déjame el suerdo, que no tengo Bueno, 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 bueno Mete aquí, parque No me mato 40, 80, crack es Death, muerte Hostia, papá No, qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa Pírate, pírate, pírate El compas tiene, tiene los machos He, he matado, he matado a este, tú Vale, vale, bueno, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, si no me muero, te os juro No me voy Tío, what the fuck Pero por qué Ah, esos ratonazos No No Muerto ¿Para aún? Muerto uno Bueno, aguanta Muerto Hostia Sí, sí, sí ¿Cuántos tienen esa puta tormenta? Le he llamado ¿A cuántos tenían los piernas en este? Vale, se cae ya Ah, que sigue Ivo Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Hostia, Aron Estoy jodido si no me tiras eso Estoy muerto, Aron Ah, hijo de tu madre Tío, pinche Aron, cómo me la lía Sí, 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 sí 30, 30, cracker Blanco Cuidado con los tornados Tío Tío Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Sígueme, sígueme, marón Total, no ¿Por dónde vamos? Vamos a pasar, vamos a pasar No sé para qué Sí, sí, va a pasar Sí, chill Vale, vale Viene uno en speed, herman Tenemos que matarlo Yo me voy a poner aquí para dispararle de uno ya Uno aquí Me viene Tú pillas ahí, tú pillas ahí Tú pillas ahí Un tiro Un tiro, un tiro, Aron Blanco Vuela Muerto ¿Dónde? Coño, cabrón, no me dio tiempo ni a verlo Muerto Viene otro detrás de él Acá, ahí, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Bueno, bueno 30, 30, cracker aquí 30, guay El cracker Marce, aquí, aquí, aquí Cracker Y aquí, aquí, aquí High, 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 high High conmigo, high conmigo Voy Volando, volando, volando Muerto, muerto, muerto Estoy contigo Madre de puta madre ¡No! ¡Pero, pero! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro! Vale, vale, ya hice, ya hice ¡Ya hice! ¡Muerto! ¡Muy por qué me sacan los más dulces de la play! ¡Pone paz! ¡No tengo mucho más, eh! Yo sé tener dos Tiene dos headshot Espérate, espérate, ¿no? Vale, vale, yo subo, yo subo high 22 Creo que es bronco, ¿ha dado un tiro? Muerto uno Bueno 111 a otro Muerto otro Está aquí, está aquí, go 20 Pues ya Haz muchos Qs ¿Tiene otro? 150 No puedo, eh, me curo Bueno, bueno, muerto Bueno, yo dalo Vale, ahí está Vale, ahí está Vamos, vamos, vamos Vale, aquí tenemos a uno Eh, pongo paz Vale Bueno, no, pongo low paz Vale, queda El último está aquí El al otro ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Me apunta? Me meto Vale, vale Casi me lo crepeo Pero me falló el evento ¿La agarraís? Debo ganar Sí, ya la agarra El al otro ¿Me apunta? El al otro